Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carla, para los que me conocen y para los que no me conocen, este es mi canal de YouTube y me encanta la decoración. Me gustaría mostrarles algunas ideas que tengo, me encantan las manualidades, me encanta hacer que mi casa se vea bonita. Muchas veces no se puede porque tengo cuatro hijos, entonces ya sabrán que pues siempre es un correr, andar corriendo, recogiendo y todo eso, pero bueno, estoy tratando de mostrarles mis ideas, mi única intención de hacer estos videos es mostrarles las ideas que yo tengo sobre decoración y pues si a alguna le gusta, pues me gustaría que me sigan viendo. Ayer salí con mi bebé a comprar algunas cosas, fuimos y estuvimos checando precios y viendo algunas decoraciones, compré algunas cosas para decorar la casa y pues me gustaría mostrárselas. Aquí comenzó el frío, comenzó el otoño, con colores muy bonitos, a mí me encanta el otoño, siento que es una época muy colorida del año y pues voy a tratar de decorar la casa en esos colores y pues ojalá les gusten mis ideas, ojalá puedan checar y si a ustedes también les gusta, pues tomar alguna idea que yo les voy a presentar y ojalá pueda seguir viendo mis videos si es que les gustan, pues bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar con estas velas son aromáticas, son de especias, son para, son, huelen muy rico, son de olores dulces, calabaza, este es de calabaza caramelizada aquí tengo otra estas velas se prenden y huelen muy rico, esta parece que la compré en Michael's y está a precio muy accesible, la compré en 5 dólares esta es de olor a calabaza y huelen bastante, he comprado otras velas y no siento que huelen tan rico como estas entonces, esta la compré ahí, en Michael's, esta la compré en, parece que en Walmart compré estas para que la casa vuela muy rico y bueno, la siguiente compré este juego de lámparas son lámparas para, yo creo que las voy a poner en un centro de mesa tienen sus luces, están muy bonitas tienen sus luces por dentro y van a alumbrar aquí muy bonito el centro de mesa también conseguí algunas calabacitas estos centros de mesa, estas, estas lámparas parece que me salieron muy económicas las dos por 25 dólares pero miren que bonito que bonitas están también compré estas calabacitas están súper bonitas compré en bastantes colores bueno, compré en diferentes colores me costaron 1.25 en el dólar tree o no, parece que en un dólar algo así miren lo bonitas que están con esto voy a hacer unos centros de mesa por solamente un dólar y estas las conseguí en Walmart estas tienen otra textura parece que estas costaron como 5 dólares algo así pero están muy bonitas se me hacen muy rústicas ya saben que a mi me encantan los rústicos esta calabaza la conseguí en Winners siento que se va a ver muy bonita y parece que me costó $7.99 a un super precio también conseguí esta calabaza me encantó esta calabaza cuando la vi yo dije ay, está muy bonita la compré yo creo que la voy a poner de centro de mesa también conseguí estos coquines súper bonito me encantaron son de otoño son en colores tradicionales que a mi me encantan parece que los conseguí en $19 en Walmart cada uno colores de otoño yo siento que el otoño es la época del año más bonita porque todos los árboles se ponen de diferente color bueno, aquí en Canadá en México como que no se ve muy bien eso de los que los árboles cambien tanto de colores esta calabacita también me encantó se ve rústica me encanta lo rústico estas coronas esta corona parece que me costó $24 esta es súper bonita la voy a poner adentro de la casa y esta esta va a ser para afuera de la casa esta me encantó tiene unos colores hermosos miren las calabacitas está grandísima esta corona y parece que la compré en especial parece que estaba en $24 en una tienda que se llama Canadian Taller es súper barata y bonita bueno, barata para el tamaño que tiene porque está bastante grande esta la voy a poner afuera de la casa para que luzca esta es como una media corona algo así también miren está súper bonita yo creo que esta la pondré en algún mueble y con esta voy a hacer un centro de mesa próximamente les estaré mostrando me costó solamente $4 y también he mirado unas parecidas en el Dollar Tree les voy a mostrar algunas opciones para un centro de mesa de lo que podrían hacer este pues bueno hasta aquí se terminó el video son algunas opciones les quería mostrar algunas cosas como lo voy a decorar hice estas pequeñas compras y bueno les voy a mostrar un video del antes y después como va a quedar ahorita la decoración en octubre